Muy buenas tardes, estimados profesionales, maestra Carla Valdés, directora de educación virtual, maestra Sandra Marili González, subdirectora del Instituto de Formación y Actualización IFA, maestro Jesús Guzmán, disertante del día de hoy, estimados profesores y profesoras de la Facultad de Humanidades que se han dado cita a esta convocatoria. Tengan todos y todas muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda sesión de actualización. Es importante, en primer lugar, aclararles e informarles que ayer se dijo que estaría abierto el formulario hasta las once de la noche y la aclaración es la razón por la cual no mantuvimos hasta esa hora abierto el formulario. Resulta que desafortunadamente y faltando a la ética, muchos profesores que no están conectados en la sesión, al finalizar, cuando ya tenemos el formulario puesto, empiezan a llenar el formulario, cometiendo desde nuestro punto de vista, pues, deshonestidad. Es lamentable, pero hay que decirlo. Les hacemos llamado, por favor, a la reflexión, que estas capacitaciones es para actualizarnos, para formarnos, pero les invitamos a que sean, pues, más conscientes porque les faltamos a otros profesores que realmente toman al pie de la letra y no pudieron ingresar y que si estuvieron, les estamos perjudicando a ellos. En esa situación, les decimos que las personas que estuvieron y no pudieron agregarse en el formulario, que no tengan pena porque en todas las capacitaciones que el IFA coordina, siempre perdonamos o siempre disculpamos una inasistencia. Es cuestión de humanos y sabemos que por cualquier razón puede, pues, fuera de la buena voluntad, que no estemos en una sesión. Por lo tanto, siéntanse sin pena que van a tener derecho a las horas que se les ofreció, a las 40 horas, van a tener derecho aunque hayan faltado a una. Les rogamos que ya no falten a ninguna y que el día de hoy tengan en cuenta que solo 10 minutos tendremos abierto el formulario. Entonces, inmediatamente terminada la sesión, ustedes metan datos, por favor, y no le informen a gente que no estuvo porque otro entra y ustedes no lo podrán hacer. Entonces, llenen ustedes su formulario y nosotros cerramos en 10 minutos desde que lo abramos. Dicho eso, les comento que el día de hoy tenemos el desarrollo de la temática Sistema de Citas y Referencias Lancaster y Clásico Francés por el maestro Jesús Guzmán. Y para esto, dejo con el uso de la palabra a la maestra Sandra Marili González, quien hará la lectura de la hoja de vida del disertante. Sean todos y todas bienvenidos nuevamente. Muy buenas tardes a todos, señores profesores, directora del Instituto de Formación y Actualización, directora del Departamento de Educación Virtual, y licenciado Jesús Guzmán Domínguez. Me complace presentarlo a ustedes con su hoja de vida, que realmente es un resumen. Él es licenciado en Bibliotecología, egresado de la Universidad de San Carlos. Ha laborado en la Biblioteca Nacional de Guatemala, Luis Cardoza y Aragón, en la Biblioteca Central del Organismo Judicial de Guatemala, de la Universidad de San Carlos, en la Universidad de San Carlos de Guatemala también. Los cargos desempeñados han sido de bibliotecario, profesor de asignatura y director de departamento, o actualmente del Departamento de Bibliotecología. Ha impartido las siguientes conferencias. La Biblioteca Pública en Guatemala, importancia de las citas textuales y la bibliografía en la investigación universitaria, catalogación, clasificación e indistación, nivel 1 y nivel 2, habilidades informales, gestión del conocimiento en empresas, uso y manejo de internet para la obtención de información, importancia de la bibliografía como instrumento para la investigación, competencias informales para la optimización de los servicios bibliotecarios, la importancia de las citas bibliográficas en la investigación social, la biblioteca 2.0, un reto ineludible, de la autoevaluación a la acreditación, el campus virtual de la Escuela de Bibliotecología, la planificación de aula, alfabetización informacional orientada a la docencia, recursos virtuales en educación e-learning y bi-learning, círculos de lectura y redes sociales, formación de tutores virtuales, modalidad virtual, presencial, bi-learning, educación virtual, una nueva visión de la educación en la FAUSAC, directrices básicas para trabajar cursos bi-learning a través de la plataforma Moodle, formación de tutores virtuales, modalidad virtual, presencial, bi-learning, dejamos con ustedes al licenciado Guzmán Domínguez y esperamos que esta conferencia pueda despejar algunas inquietudes, dudas y aclarar también todo aquello que nos hacía falta conocer. Feliz tarde para cada uno de ustedes. Buenas tardes, puedo ya compartir mi pantalla. Ya maestro. Gracias. 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 Perdón, vemos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a comenzar. He decidido nombrar a esta presentación que vamos a tener este día como con el nombre de investigación, derechos de autor y desafíos. El propósito de esta conferencia persigue hacer un análisis de algunos sistemas de citas, normas de citas y referencias y también proponer un desafío para los docentes relacionados con este proceso. Quiero comentarles de que bastantes, algunas personas siempre preguntan, vamos a ver por qué estamos trabajando en este día un sistema de citas llamado Clásico Francés y una norma ISO 690 que nosotros conocemos con el nombre de Lancaster y que yo voy a aclarar un poco. Para los que tienen oportunidad de ser asesores y revisores de ejercicio profesional supervisado, tal vez, sin duda alguna, ya tienen este documento que es la última versión de la propedéutica del ejercicio profesional supervisado. Ya saben que fue elaborado por el maestro Videl Méndez y luego vamos a ver en la parte 3. Aquí aparece algo importante porque nos dice la portada que debe llevar el EPS. Y posteriormente de eso nos habla de las citas y referencias y aquí en esta parte se aclara cuáles son los sistemas que se pueden utilizar para elaborar la investigación o la fundamentación teórica del EPS. Bueno, ya saben que está el sistema APA, el sistema clásico francés, el sistema numérico o Lancaster. Entonces, hoy en esta sesión vamos a trabajar o mejor dicho, no a trabajar, sino que a conocer elementos que nos permitan manejar ya in situ estos dos sistemas y les vamos a ir nombrando por su nombre correcto. Posteriormente, pues hay algunos ejemplos que el maestro elaboró ahí. Quiero comentarles, vamos a ver que el maestro utilizó aquí, vamos a ver un documento que la licenciada Adora Cristina y su servidor escribieron en el año 2007 y que precisamente se trata sobre la importancia de los sistemas de citas en la universidad. Entonces, quería comenzar con esto para que ustedes tengan la certeza que lo que estamos haciendo está dentro de lo establecido por las autoridades de la facultad. Y quise agregar al final de esta selección de páginas, vamos a ver, quise agregar para que ustedes vieran el punto de acta donde está la autorización del documento que acabo de citar para que ustedes puedan validar por qué se está proponiendo el uso de estos tres sistemas. Muy bien. Una vez dicho eso, pues voy a continuar con lo siguiente. Bueno, ahora voy a explicar un poquito sobre el sistema clásico francés. Entonces, aquí tengo mi presentación. Espero comenzar pues con esto. Quiero comentarles de que el sistema clásico francés también recibe el nombre de latino y recibe este nombre precisamente porque usa abreviaturas del idioma latín. Aquí yo les dejo esta referencia bibliográfica para que ustedes puedan acceder a este documento que es un manual de citas y es del año 2015 y con base al capítulo relacionado con el sistema latino fue hecha esta presentación para respetar los derechos de autor. Por eso precisamente les mencionaba de que esta presentación, yo la he titulado investigación, derechos de autor y desafíos. Hay una cosa importante que debemos nosotros saber. Bueno, aquí tenemos lo que vamos a lo que vamos a mencionar porque no nos vamos a detener detenidamente en esto y les voy a explicar por qué. Su servidor ha publicado dos libros relacionados con esto. El primero a 2007 que ya les mencioné que lo publicó la editorial universitaria y ustedes lo pueden buscar en Google y luego otro que publicamos en el año 2013 sobre el sistema APA que usted lo puede localizar en Google. Y luego al académico a texto completo e ingresando por el nombre de su servidor. Es importante que usted sepa que no se vuelve uno experto en esto. Un documento que trate sobre este tema es un documento de consulta, de manera que uno, por así decirlo, lo tiene cerca. Es un va de mecum, como se decía en la Edad Media, que uno va de mecum quiere decir que va conmigo. Entonces, ¿para qué? Para ser consultado cuando tengamos alguna duda. De manera que, ¿por qué les digo esto? Porque esta presentación tiene como propósito de que les quede a usted como un material de consulta. Cuando usted quiera, por ejemplo, saber cómo se cita un libro, cómo se cita un libro además de un autor, autores corporativos o autores institucionales, cómo se le llama, libros con un autor desconocido, libros digitales, capítulos de libro, publicaciones, seriadas, documentos legales, documentos de archivo. Entonces, la idea es que esta presentación le quede a usted como un material de apoyo para que si usted decide utilizar este, para que si usted decida utilizar este, este sistema, pues usted tenga donde consultarlo. Bueno, hay algunas cosas que decir de este sistema. El sistema latino o clásico es un sistema tradicional. Lo usaban, lo usaron nuestros, por así decirlo, nuestros padres y las personas mayores que trabajaron esto, que trabajaron investigación. Y citar es importante. Yo, como profesional de la información documental, les quiero comentar que me preocupan algunas cosas como la siguiente. Vamos a ver, una persona está por graduarse ya, va a iniciar su proceso de EPS o su tesis y hasta en ese momento quiere aprender a citar. Entonces, no debemos perder de vista que la investigación es una cultura y su enseñanza debe comenzar desde que el estudiante ingresa a la universidad. Por eso son importantes los trabajos de asignatura y son importantes que, que, y es muy importante que cumplan con los requisitos de un trabajo, no necesariamente un artículo científico como ayer, este, en su momento expuso el maestro Juan Pablo González en una presentación muy buena. Esos aspectos que, que él mencionó son para elaborar artículos científicos para publicar y es un reto que tenemos que asumir y es algo que, es una tarea que tenemos que emprender. Por eso yo titulé esta presentación desafíos, porque obviamente él, él, él precisamente hablaba del temor de la página en blanco y algunas veces más que a la página en blanco nosotros le tenemos temor a qué van a decir las personas. Sí, me van a criticar por lo que escribo, van a decir que no puedo, que mis ideas no son importantes y ese temor que tenemos, ese miedo a que nos critiquen, no permite que nosotros progresemos. Y siempre hay personas así. Yo recuerdo otro documento que yo publiqué, otro libro que publiqué sobre cómo trabajar en bibliotecas públicas en Guatemala, ni siquiera había, tenía bastante tiempo de estar ya disponible y ya lo estaba criticando una persona diciendo que no servía para nada. Pero es interesante que las personas que critican nunca han escrito nada. Así es, estimados docentes, que este es un reto. Es un reto para vencer el temor a la hoja en blanco y comenzar a escribir. Aunque sea unas dos, tres páginas que escribamos, pero hay que comenzar a escribir. Hay que prepararse para hacer su estructura, unas conclusiones técnicas y comenzar a producir que esto es algo que tenemos pendiente. Pues bien, después de explicar eso, entonces estaba diciendo de que este es el sistema que usaron nuestros padres y que usaron las personas que nos antecedieron en los procesos de investigación. Y es muy importante porque si nosotros hablamos de derechos de autor, no solamente tenemos que luchar contra el vicio de cortar y pegar. Debemos formar a nuestros estudiantes para que respeten los derechos de autor y eso se hace a través del uso de un sistema, el uso adecuado de un sistema de citas. Bueno, entonces, pues aquí estamos con este que es un sistema, por así decirlo, tradicional, ¿verdad? Y luego vamos a ver, hay otra cosa por aquí importante que usted debe conocer. El sistema latino no tiene una norma. De manera que si usted se encuentra con otro documento, probablemente va a encontrar otras directrices. Y para no sufrir, porque cuando uno encuentra dos o tres directrices, entonces uno dice quién es el que está en lo correcto. Es algo parecido como nos ha pasado con APA, que hay tantos documentos que uno dice de una manera y otro de otra manera que uno ya sabe, que no sabe realmente a cuál atenerse. Entonces yo le sugiero lo siguiente. Utilice un solo documento y aprenda a utilizar bien el sistema. Como investigador, con la experiencia que tengo en esto, por todo lo que he escrito desde hace tantos años, yo les quiero comentar que lo importante es aprender a investigar. El sistema de citas que nos piden, pues si sabemos investigar, no habrá ningún problema. Si usted tiene la disciplina de investigar, le pueden pedir clásico francés, le pueden pedir Lancaster, le pueden pedir APA, le pueden pedir Vancouver, le pueden pedir Harvard, le pueden pedir Chicago, dependiendo de la institución para la que usted escriba. Y usted no va a tener ningún problema, porque el problema lo tenemos porque no tenemos la disciplina ni la cultura de investigación. No porque no podamos o podamos utilizar un sistema de citas. Eso, por así decirlo, cuando se es investigador, se aprende pues con mucha rapidez. Muy bien. Entonces hay otras cosas. Bueno, creo que posteriormente voy a hablar un poquito sobre esto, ¿verdad? El sistema de citas. Vamos a ver este sistema de citas. Hay una cosa importante que quiero también decir. No hay que confundir lo que es una cita con una referencia. Son dos cosas diferentes. Expliquemos un poquito los términos. La cita va dentro del texto. Forma parte del cuerpo del trabajo. Y ya saben ustedes de que hay citas textuales, citas indirectas, hay paráfrasis, ¿sí? Y también pues ya se sabe de que hay que las citas, dependiendo del tamaño, si son, vamos a ver, pequeñas o más de 40 palabras, se citan de otra manera. Y ya les voy a explicar un poquito sobre eso. Esto no está en la presentación porque hay mucha bibliografía en torno a esto. Creo que voy a decir ya algo que es importante y que lo tenía proyectado para decirlo posteriormente. Pero lo voy a decir. Vamos a ver. El sistema de citas y referencias Lancaster, perdón, clásico o clásico francés o latino, tiene por así decirlo unas desventajas. Veamos cuáles son las desventajas y luego voy a hablar de las ventajas. Este sistema no cuenta con un manual de estilo, como lo tiene APA, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir el manual de estilo? Porque bastantes personas se le acercan a uno y le dicen, ¿cómo debo hacer una portada? ¿Cuántas citas debo colocar? ¿Cuántas referencias debe consultar una persona que está haciendo un trabajo de tesis, un trabajo de asignatura, una tesis para maestría? ¿Cuáles son los márgenes? ¿Qué tipo de letra debo usar? ¿Cuál es la estructura? ¿Debo justificar o no debo justificar? ¿Cómo van los títulos? ¿Con qué tamaño de letra? ¿Van en negrita, en cursiva? Todo eso es un manual de estilo. Y este sistema clásico francés, así como la norma ISO 690, no tienen un manual de estilo. Y este es un desafío de los que le hablé cuando nombré esta conferencia. Alguien debe redactar ese manual de estilo. Y por eso comencé colocando las pequeñas instrucciones que el maestro Videl Méndez amablemente coloca al final de la propedéutica, porque sería prácticamente elemento de un futuro manual de estilo. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver. Porque no podemos asumir en su totalidad un manual de estilo, por ejemplo, de APA. ¿Por qué? Porque resulta que APA es un manual de, perdón, es un sistema de citas y referencias para los Estados Unidos. Y nosotros tenemos normas propias en la Facultad de Humanidades. De manera, por así decirlo, de que hay que tener un manual de estilo adaptado. El término tropicalizado no me gusta, ¿verdad? Porque lo siento un poco despectivo. Adaptado a nuestra forma de investigar, a nuestras normas. Por ejemplo, por ejemplo, le voy a citar una de ellas. Por ejemplo, vamos a ver, APA dice que no se debe justificar el texto. En cambio, nosotros en la Facultad de Humanidades, sí lo justificamos. Para el reto que estoy lanzando hoy, para si algún docente quiere o se dedica a escribir un manual de estilo que nos permita identificarnos como Facultad de Humanidades. Que lo puedan revisar y autorizar los expertos y aprobar la Junta Directiva para que todos en la Facultad de Humanidades tengamos un manual de estilo para presentar trabajo de asignatura, para elaborar trabajo de tesis, para elaborar EPS y para elaborar trabajo de titulación en la Escuela de Estudios de Postgrado. Esto es importante. Quiero mencionar por ahí, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una serie que se llama Una Bomber, y estaban buscando a una persona que colocaba bombas en lugares públicos, en los Estados Unidos. Y él publicó en las redes, perdón, en los diarios, publicó el manifiesto. Usted lo puede buscar en internet porque está disponible porque es un hecho histórico. El manifiesto de Una Bomber. Y resulta que no localizaban al delincuente. Y saben cómo lo localizaron. Analizaron el manual de estilo y se pusieron a buscar en qué universidad se utilizaba ese estilo de escribir. Y así fue como lograron, por así decirlo, reducir en la gran cantidad de millones de personas el espacio para localizar a un delincuente. De manera que tener un manual de estilo es importante. Muy bien, vamos a continuar con esto porque el tiempo es corto, ¿verdad? Entonces estamos aquí con eso. Yo les voy a mencionar otro problema que tiene el sistema Lancaster. Perdón, el sistema clásico francés, perdonen. El otro problema que tiene es de que las citas se colocan a pie de página. Y eso es un problema. Debemos llevar mucho cuidado, especialmente hoy que trabajamos en ambientes virtuales, para que una cita no se nos vaya a pasar al otro lado. Es decir, es decir, a la siguiente página. Y corremos el problema que se nos vaya a desconfigurar. Debemos tener mucho cuidado a la hora de ir utilizando este sistema para que las citas no se corran a la siguiente página y no nos desconfigure. De manera de que eso es, por así decirlo, algo importante. Vamos a ver. Yo creo que ya he hablado de dos desventajas y ahora voy a hablar de unas ventajas que tiene el sistema de citas. Yo creo que una de las primeras ventajas que tiene el sistema latino es que cuando colocamos las citas a pie de página podemos corroborar inmediatamente la fuente. Solamente nosotros bajamos la vista de la página y nos encontramos con la fuente de donde se obtuvo la cita. Y esto es importante porque no nos obliga a ir a la página, a la página, por así decirlo, última, sino que lo podemos corroborar de manera inmediata. Otra ventaja que tiene este sistema es que nos permite introducir notas aclaratorias. Y esto es importante porque resulta que no todas las notas son textuales, sino que bastantes de ellas son para aclarar. Cuando nosotros estamos escribiendo necesitamos poner notas aclaratorias. De manera que esto es, por así decirlo, valioso de este sistema que estamos hoy trabajando. Vamos a ver así brevemente dos desventajas. Entonces, no cuentan con un manual de estilo. Otra desventaja, vamos a ver, nos puede dar problemas a la hora de trabajar en ambientes virtuales. Hay que ser muy cuidadoso. Ventajas nos permite ir cotejando o confrontando, mejor dicho, la cita con la fuente porque ya va en la misma página. Y otra ventaja es que nos permite insertar notas aclaratorias al pie de página. Voy a pasar esta diapositiva y voy a explicar un poquito lo siguiente. Aquí, en esta fuente que yo consulté, se trabajan cuatro abreviaturas latinas que son la OPSIP. Luego tenemos, vamos a ver el IBID, el IDEN y también tenemos CF que podemos traducirlo como compare o confronte. De manera de que, y luego en las diapositivas que ya les mencioné que es un material de consulta, no es para desarrollarlo aquí, ¿verdad? Estamos nosotros mirando cómo se citan los libros con sus directrices y su ejemplo. Luego vamos a ver cómo se citan los libros cuando es más de un autor. Luego un autor corporativo o institucional con sus normas. Libros con autor desconocido. No se dice no tiene autor. Todo tiene autor. Lo que sucede es que hay documentos que no conocemos el autor. Y esto es un problema. Es un problema porque cuando se está trabajando, analizando la calidad de las fuentes de información, se sugiere que el autor sea conocido. Pero hay muchos documentos que son importantes y los autores no son conocidos. Y luego aquí tenemos cómo citar libros digitales. Ustedes van a hacer una pequeña tarea hoy sobre cómo citar libros digitales. Y luego tenemos cómo se citan capítulos de libros, ensayos en compilaciones. Está la normativa también. Cómo se citan las publicaciones seriadas. Cuando hablamos de publicaciones seriadas, nos referimos a revistas, artículos de revistas. También nos referimos a artículos de periódicos que también son importantes. Y posteriormente cómo se citan documentos legales. Este documento fue escrito por un autor colombiano, pero no tiene diferencias sustantivas en relación a cómo está ordenado nuestros documentos legales. Y luego estamos con leyes, decretos y acuerdos, sentencias y documentos de archivo que son importantes. Hace ya muchos años, aproximadamente unos 14 años o 12 por ahí, estuvimos dedicados a trabajar muchas capacitaciones y conferencias en diferentes facultades de la Universidad de San Carlos. Y las personas nos preguntaban cómo se citan documentos de archivo. Y esto es importante, pues aquí está entonces. Y luego otra algo importante, cómo se citan trabajos de grado, tesis y documentos inéditos. Y aquí hay una cosa importante. Y aquí hay una cosa importante. Como dije, una cosa son las citas, que ya dije que pueden ser textuales, pueden ser comentarios, pueden ser paráfrasis. Y otra cosa son las referencias. Aquí hemos tenido algunos inconvenientes recientes que yo voy a mencionar. Antiguamente ya saben que nosotros le llamábamos bibliografía. Luego viene y llegamos al mundo de internet y apareció las igrafías. Luego aparecen las igrafías. Y en algunas facultades es común separar la lista de referencias por tipo de material. Como por ejemplo, vamos a ver libros, una lista, referencia, perdón, vamos a ver documentos de internet, otra lista, tesis, otra lista. Yo creo que aquí vamos a trabajar un aspecto muy importante. Solo debe de aparecer una lista y se coloca al final, bien sea del capítulo o de todo el trabajo y todos los documentos van unificados. Y hoy día, por la influencia que tenemos con APA, ya no le llamamos referencias bibliográficas, sino que solamente referencias. ¿Y cuál es el sentido de ese nombre? Pues es bien sencillo porque resulta que se llaman referencias porque nos refieren, nos llevan a. Y esto es importante. Es lindo cuando uno consulta un documento y las referencias están bien hechas y al investigador le sirven para ir a la fuente y poder agrandar, por así decirlo, su conocimiento. Es lindo también saber cuando se tiene la certeza que la persona que produjo el documento es una persona seria. Entonces vamos a aclarar. La cita va dentro del texto. La referencia es la lista de fuentes que se utilizan y que se colocan al final del capítulo o al final del documento. Entonces aquí hay algunas sugerencias que usted debe leer despacio para la lista de referencias cuando utilice el sistema, el sistema latino. Bueno, ahora voy a cerrar esto porque el tiempo es corto y vamos a mirar un ejemplo de cómo se usa el sistema, el sistema, este sistema. Vamos a ir ahorita a darle una miradita. Hoy en la mañana, pues me dediqué a escanear, a digitalizar el capítulo, la primera parte del libro de historia de la educación de Guatemala. Este documento está en Google Books, pero yo deseaba que ustedes lo tuvieran para que tuvieran un ejemplo de cómo se usa el sistema clásico francés. Y obviamente, pues ya saben que este ejemplo es del señor Carlos González Orellana. Muy bien, entonces vamos a entrar de una vez para que usted vea. Estamos en la primera parte, solo son 20 paginitas, no las vamos a mirar todas. Nos interesan algunos detalles aquí. Usted puede ver aquí unas citas, ¿verdad? Vamos a ver aquí inicia comilla, aquí termina comilla y vea aquí un número uno. Este número que nosotros vamos colocando se llama indicador, ¿sí? Entonces los números que se colocan en el sistema, vamos a ver latino, se llaman indicadores. Y si usted sigue mirando, por aquí está otro indicador. Estamos después de Morley, de Morley, ¿verdad? Silvanos Morley. Luego después, ustedes, si vamos bajando, encontramos otro indicador aquí. Quiere decir entonces de que en esta página hay tres citas. Y aquí era un poco lo que yo les mencioné. Siempre se coloca una línea para separar el texto de las citas y el número que pusimos allá, que se llama indicador, es el que viene aquí inmediatamente. Aquí hay una cosa importante. Una cosa importante porque resulta que la primera vez que citamos un autor, tenemos que citar toda la referencia completa. Es lindo esto, ¿sí? Porque de una vez te dice cómo se llama el documento, vamos a ver quién es el autor, te dice cuándo fue publicado y en qué número de páginas se encuentra. La cita dos, como es del mismo autor, ya aparece una locución latina que quiere decir obra citada. Y la página solo se pone la letra P para página cuando es una sola y luego venimos con el número de páginas. Luego tenemos la tercera que es de Adrián Recinos, como es la primera vez que lo citamos, se coloca también completa la cita. Y seguimos, pasamos a la página 2. Vamos a ver en la página 2 si tenemos indicadores. Vamos a ver si los localizo por ahí. Bueno, en la página 2 no hay indicadores. Pasamos a la página 3 de este artículo. Y aquí vamos a ver si encontramos dos indicadores. Los vamos a buscar en dónde están colocados dentro del texto. Aquí hay uno, el número 5. Usted lo puede ver, ¿verdad? Luego después, vamos a ver por ahí, va a estar el número 4. Vamos a localizarlo. El 4 está aquí. Si usted desea y también es permitido, estos indicadores aquí para que sean más visibles, se pueden colocar entre paréntesis. Y eso también está permitido. Ahora usted puede ver, aquí están citando nuevamente a Morley y por eso utiliza la locución latina OPSIP y es de la página 206. Y luego la 5 no es una cita bibliográfica, es una nota aclaratoria. Y esto es lindo de este sistema. Es verdad que es muy trabajoso, pero sin duda alguna, bueno, ya saben que este documento que estamos hoy trabajando fue la tesis de titulación del maestro González Orellana en la Universidad Autónoma de México. De manera que estamos consultando un documento de una autoridad, tanto en educación como en investigación. Y así usted puede ir analizando posteriormente cómo funciona el sistema de citas. Posteriormente, pues vamos a tener una pequeña tareita que yo le voy a indicar. El tiempo realmente ha sido bien corto, pero voy a concluir con esto ya porque el tiempo me ha avanzado. Y hoy vamos a ver, quiero comentarles que todos estos documentos ya están disponibles en el Drive. Usted los puede descargar. Para eso, pues se trabaja, para que ustedes tengan los documentos valiosos y los puedan utilizar. Muy bien. Aquí hay una cosa importante. Aquí nosotros a este sistema ya dejamos por ahí el latino y el clásico francés y cambiamos un poquito de casete, ¿verdad? Y nos vamos ahorita a platicar un poquito de la norma ISO 690-2010. Y quiero comentarles algo interesante y algo muy honesto y que atrás de eso hay mucho trabajo y es lo siguiente. Desde el año aproximadamente 2005-2006 comenzamos a buscar información con la licenciada Dora Cristina Godoy, docente de la Escuela de Bibliotecología, para ver de dónde se había originado el nombre de sistema de citas Lancaster. Y estimados docentes, estimados profesionales, no encontramos absolutamente nada de eso. Y en este sentido les quiero comentar que no hay que identificar el sistema este de citas que nosotros llamamos Lancaster con el sistema pedagógico de Joseph Lancaster del siglo XIX. son cosas diferentes. Entonces nos dedicamos a investigar y efectivamente no encontramos ninguna fuente. Hoy, 16 años después, ¿verdad? 14, 15 años después, cuando me dieron esta responsabilidad que asumí con mucha alegría de preparar esta presentación para ustedes, volví a realizar una búsqueda detenida y no hay información sobre el sistema Lancaster. Entonces vamos a ver nosotros, por nuestra experiencia, como documentalistas y profesionales de la información, lo asociamos con la norma ISO 690, concretamente en su manifestación numérica. Porque la norma ISO tiene tres manifestaciones y la numérica es la más fácil de utilizar. Quiero decir algo importante. La norma ISO ha tenido varias versiones. La primera fue de 1975. Después, si no estoy mal, hubo otra en 1987 y en 1990 surgió una punto dos. De manera que si usted escucha por ahí norma ISO 690 y también escucha ISO 692, eso ya está en desuso. Actualmente la ISO publicó la norma ISO en inglés 2010 y los españoles la tradujeron. Y si usted encuentra norma ISO 2013 en español, hace referencia a la 2010 en inglés. De manera que hoy ya no hay diferencia entre ISO 690 e ISO 692, eso ya pasó a la historia. Ahora solamente está la norma ISO 690 2010 en inglés o ISO 690 2013 en español. Esto es importante. De manera que yo creo que lo correcto no es hablar de un sistema de citas y referencias ISO, sino que lo correcto es hablar de la norma ISO 690, que su especialidad es trabajar citas y referencias. Por honestidad y por respeto a los derechos de autor, esta presentación fue elaborada con base a un documento de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, España. Y aquí está el enlace para que usted pueda acceder a ese documento. Y aquí tenemos prácticamente lo mismo que ya les he mencionado. Hay tres métodos en la norma ISO 690 2010 para hacer las citas y las referencias. Está el sistema de nombre y fecha, el sistema numérico y el sistema de notas continuas. Entonces, nosotros hemos conocido como Lancaster al sistema numérico, ¿sí? Y luego ahí está desarrollado todo esto. Y como le dije, usted lo puede consultar. Dele énfasis a este sistema numérico, porque es lo que nosotros le hemos llamado Lancaster. Ventajas y desventajas hay. Platiquemos de las desventajas. No tiene manual de estilo. Esto es importante. Entonces, al no tener manual de estilo, quiere decir que debemos nosotros luchar por dárselo. Y la otra desventaja es cuando utilizamos el sistema, el sistema puramente numérico. Es de que no nos permite a nosotros, no hay citas a pie de página y no permite corroborar la fuente inmediatamente. Y hay que ir hasta el final para poder identificar la fuente. Si estamos hablando de la norma ISO propiamente dicho, y no un sistema de citas híbrido. De manera de que aquí tenemos estas dos desventajas. Pero también tiene ventajas. Una de las ventajas es que es un sistema fácil de utilizar. Solamente que se debe tener mucho cuidado. ¿Y cuáles son los cuidados que debemos tener? Platiquemos de uno. Vamos a ver. Cuando nosotros iniciamos una investigación, el primer paso que hacemos después de tener el título, mejor dicho, el tema que vamos a investigar, es documentarnos. Y cuando nos documentamos, hacemos nuestra tabla de contenidos inicial. Y luego después de eso, hacemos, mejor dicho, tenemos nuestras referencias o bibliografía preliminar. Y si a esto implica ponerle un número a cada fuente, eso quiere decir que conforme vayamos avanzando en la producción de nuestro trabajo, puede ser que retiremos alguna fuente y sin duda alguna vamos a agregar otras fuentes. Y aquí tenemos problemas. Debemos tener mucho cuidado porque al agregar una nueva fuente se nos cambia toda la numeración. Entonces hay que tener realmente mucho cuidado en torno a esto. Yo creo entonces que una de las ventajas es que es un sistema fácil de utilizar y si contamos con un manual de estilo, yo creo que nos ayuda mucho para poder trabajar. Y luego ahí podemos mirar pues algunas pautas que usted va a leer despacio y comienzan ya los ejemplos para que usted pueda trabajar. Hoy usted va a hacer un pequeño ejercicio de una cita de un sitio web y también un pequeño ejercicio de una de contribuciones dentro de un sitio web. Escogimos esto precisamente para que usted tenga recursos porque hoy estas son estas son las fuentes que se están utilizando en su mayoría. Muy bien, voy a cerrar esto porque como dije es un documento de consulta para poder seguir con nuestro trabajo. Y luego aquí le voy a presentar un ejemplo en este documento. Este documento lo escribí yo, es un trabajo de titulación, lo publicó la editorial universitaria en el año 2008. Este, usted lo puede consultar, está en Google Académico, por mi nombre puede acceder, por mis apellidos y mi nombre puede acceder a los documentos. Y luego lo quise poner de ejemplo porque aquí está utilizado el sistema Lancaster o numérico, o si usted para decirlo con más propiedad, hizo 690. Cuando yo escribí este documento, aún no existía la norma ISO 690-2010, estábamos hablando de la anterior. Pero vea qué interesante, aquí tenemos nosotros la cita entre comillas, corrida, verdad, todo esto tiene que ir en el manual de estilo. Y luego tenemos el 57. El 57 es, vamos a ver, el número del documento en la lista de bibliografías o de referencias. Y 10 es el número de página. Pero como usted se da cuenta, si quiero yo saber qué fuente estoy citando, Tengo que ir hasta el final del libro para poder saber qué fuente es la 57. Y esto, pues, es una de las desventajas de este sistema. Y luego seguimos mirando aquí, vamos a ver, vamos a ver, si encontramos otra cita por ahí. Aquí tenemos otra cita, ¿verdad? Es 14.2.5. En la lista de referencias es el libro número 14 y se utilizó la página número 5. Luego seguimos caminando. Aquí tenemos un documento del licenciado Gonzalo Dardón Córdoba, Bibliotecario Importante de la Facultad de Humanidades y de la USAC, ideó el edificio de recursos educativos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos el documento en la lista de referencias, ese es el número 30, y luego la página 274. Y así podemos seguir trabajando nosotros y dándonos cuenta, entonces, de cómo se utiliza este sistema. Para la lista de referencias, en la presentación usted va a encontrar las directrices para poder realizar esta lista conforme lo establecido en la norma ISO 690-2010. Voy a cerrar este documento en este momento porque vamos a platicar un poquito del taller. Nos quedan unos minutos. Este taller que usted va a realizar no es para que lo haga de manera inmediata y lo vamos a explicar un poquito. Es para que usted se inicie en esto si es que no se ha iniciado aún, ¿verdad? Y si ya usted es investigador, qué bueno, pues hay que recordar un poquito algunas cosas, ¿verdad? Aquí tenemos, entonces, el taller. Quiero agradecer al licenciado José Antonio Huertas, docente de la Escuela de Bibliotecología, quien colaboró para, en el aspecto técnico, para poder hacer realidad este taller. Aquí hay un código QR, si usted está con su celular, puede acceder. Y, posteriormente, aquí nosotros tenemos un enlace. Vamos a ver si nos permite visualizar esto. Quiero preguntar si están viendo mi pantalla, perdonen. Sí, Jesús, sí te vemos, correcto. Gracias, maestra. Muy bien. Bien. Entonces, aquí usted, al hacer clic en la imagen, va a encontrar usted la actividad número uno. Vamos a ver, ya cargó. Muy bien. Aquí tenemos una, están las instrucciones, una foto de la diapositiva. Quiere decir que usted va a elaborar no una cita, sino que una referencia bibliográfica de un libro digital. Aquí están los elementos que debe llevar. Estos elementos aparecen de forma, vamos a ver, didáctica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si aquí dice, vamos a ver, nombre y apellidos con minúscula, aparece con minúscula aquí. Si aquí dice que el título va en cursiva, aparece aquí en cursiva. Y es importante la puntuación. Observamos que aquí hay, vamos a ver, aquí había coma, esta es una coma, aquí una coma. La ciudad donde fue publicado no es el país. El nombre de la casa editora no se coloca la palabra editorial. Oye, el año de publicación, la página consultada. Y este, estoy hablando de la página que se está consultando del libro, y luego la dirección. Y aquí aparece un libro para que usted haga una referencia bibliográfica siguiendo este orden que debe tener estos elementos. Aquí no le pusimos el nombre del autor porque aquí aparece. Mire, no le pusimos el título del libro porque aquí aparece también. Pero sí le colocamos los elementos que no aparecen, como por ejemplo, la casa editora, el año de publicación, la página consultada, que aquí usted puede seleccionar cualquier número de página, del libro, y la dirección del sitio web. Esto se lo pusimos por si acaso usted no pudiera acceder a este sitio, aunque es un enlace que ya está corroborado como realmente se debe hacer. Muy bien, cuando usted va a trabajar en Word, lo trabaja en un documento, serán unas tres líneas, oye, no vaya usted a sufrir por esto. Cuando ya tenga usted hecho su ejercicio, entonces se viene acá donde dice entregas, y busca usted la entrega número uno. Bueno, perdonen que yo ahorita no puedo visualizar porque tengo la... Pero usted al hacerle clic en entrega número uno, le va a aparecer un formulario. Vamos a ver. Perdone, licenciada Carlita, ¿se puede retirar este recuadro, licenciada? Sí, maestro. Sí, sí, se puede. Solo de repente sí lo minimizo. Ahorita lo voy a minimizar. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, no logro todavía visualizar la entrega número uno, pero vamos a ver la entrega. Vamos a pasar a la actividad dos, y luego ahí voy a explicar. Bueno, ya ahora sí, ¿verdad? Entonces estamos aquí con la actividad número uno. Estamos con las entregas. Vamos a ver. Bueno, vamos a la actividad número dos, porque estamos con este problema, ¿verdad? Vamos a la actividad dos. En la actividad dos, usted va a hacer una referencia bibliográfica, no una cita de un sitio web. Aquí está los elementos que debe llevar, y aparece un ejemplo, y luego le doy los elementos también de manera didáctica, y aquí pues no le dimos el nombre del autor, porque aquí aparece, es el doctor Mario Roberto Morales. No le dimos el nombre del título, porque aquí está, ¿sí? hasta donde están las mayúsculas, pero sí le dimos el día, mes y año de consulta, que es el día de hoy, y si usted quiere acceder al documento, pues puede acceder. Cuando lo haga en una página de Word, que serán dos o tres líneas, usted lo va a enviar, y hoy sí vamos a ver, si me permite hacerlo de la, mirar lo de las entregas, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí estamos con la entrega dos. Usted activa el formulario. Cuando ya esté activado el formulario, usted, su correo, su nombre completo, y aquí puede usted colocar, y le da enviar. Y ya está resuelto, ¿verdad? Ahora vamos a ir entonces a la actividad número tres. Miramos la actividad tres. En actividad tres, usted lo que tiene que hacer es elaborar una referencia bibliográfica siempre de una contribución dentro de un sitio web. Y aquí es importante, los elementos cuáles son, vamos a ver, permítanme, aquí están los elementos que debe llevar. Siempre es didáctico los elementos, apellidos y nombres, título del documento, estos corchetes son importantes, las comas, la negrita y todo. Si usted se da cuenta, es exactamente lo mismo. Los elementos que no le dimos es porque ya aparecen aquí. ¿Quién es el autor? Aquí está. Sí, vamos a ver cómo se llama el documento. Es este documento. Cómo se llama el sitio. Está aquí. Usted quiere acceder, entonces le da aquí y puede acceder y serán unas tres líneas y usted lo hace. A la hora que usted lo va a entregar, es el mismo procedimiento. Entonces aquí va a encontrar usted un formulario y al final pues es un ejercicio sencillo para que usted pues pueda encontrarse un poquito y trabajar esto. ¿Verdad? Bueno, aquí hay algo que olvidé decir. Cuando usted envíe a su documento de Word, haga el favor de titularlo de esta manera. Si es el documento de Word número tres, usted le pone actividad guión bajo cero tres guión bajo su nombre guión bajo y su apellido. ya saben que para los documentos virtuales no se utilizan ni mayúsculas ni tildes ni espacios en blanco porque eso provoca problemas cuando ya los documentos están en línea. Entonces esto es parte de la formación. Y aquí hay otro aspecto importante en la parte que se llama consulta. Usted aquí puede encontrar un botón donde están las soluciones de los tres ejercicios que usted va a hacer. Algo parecido como el álgebra de Baldor. Por ética, ¿verdad? Usted haga sus ejercicios y después los corrobora. Si le quedaron bien, perfecto. Si no le quedaron bien, los corrige y espero que este sea el inicio de un proceso grande y maravilloso que se llama investigación. Que lo va a hacer crecer humana e intelectualmente y a ver si alguien pues acepta el reto de escribir el manual de estilo que tanto estamos necesitando en la Facultad de Humanidades. Muchas gracias respetados docentes, muchas gracias autoridades. Esto ha sido la presentación de este día. gracias maestro Jesús. Tenemos dos preguntitas. Brevemente hay una persona que pregunta si es y grafía o si es e grafía y luego te leo la otra. si quieres te la leo de una vez o le contestas esa y luego te leo la segunda. Contesto la primera maestra. Muy bien. Muy bien. Ya saben que en ambientes virtuales la letra e viene de electronic pero se lee y una cosa es la escritura y otra cosa es la lectura de manera que si usted quiere puede leerlo e grafía no hay problema si usted quiere puede leerlo y grafía es igual como la cuando nosotros decimos vamos a ver electronic sí o también cuando decimos vamos a ver e learning sí no decimos e learning sino que decimos e learning pero quiero aclarar un poquito esto hoy ya no se usa y grafía la lista de referencias es un conjunto es un consolidado de todas las fuentes que hemos utilizado de manera que ya no se puede mejor dicho ya no se utiliza e grafía ni grafía ¿por qué vamos a ver? porque en la lista de referencias es fácil descubrir si es una fuente digital porque aparece el enlace que nosotros hemos consultado de manera que y ya estoy hablando un poquito del sistema APA que espero que va a ser tratado más adelante con mucha propiedad que tiene un montonón de ventajas con relación a estos sistemas que hemos visto solo a los dos que hemos visto el día de hoy de manera que para contestar su pregunta ya no se utiliza eso ¿cómo lo puede usted llamar? como usted quiera ¿verdad? y grafía si quiere poner la E pronunciar en inglés o e-grafía si lo quiere decir como los españoles maestra ¿cuál es la otra? gracias maestro Jesús quizá habría que aclarar que si lo escribe tiene que escribirlo con E y que solo la pronunciación es con I correcto maestra muy bien la otra pregunta dice si lo que encontramos en Word de ISO 690 referencia numérica e ISO 690 primer elemento y fecha es lo mismo que están hablando en el taller la norma ISO tiene tres por así decirlo tiene tres formas de cómo nosotros podemos abordar el sistema de citas lo que se ha trabajado en la facultad de humanidad desde el año 2000 porque para esto yo consulté a los catedráticos que tienen más de 30 años de trabajar en la facultad fue en el año 2000 cuando se comenzó a utilizar el famoso sistema llamado Lancaster y se asocia más con la opción numérica de la norma ISO 690 para evitar confusiones nosotros descartemos las otras dos y seguimos utilizando la forma numérica y lo podemos seguir llamando Lancaster al fin y al cabo lo que usted encuentra al hacer una búsqueda en la red relacionado con el sistema Lancaster lo refiere al documento que nosotros escribimos en su momento en el año 2007 de manera que la sugerencia es seguir utilizando la opción numérica que es una de las tres que nos da la norma ISO 690 muy bien maestro muchas gracias agradecemos en todo lo que vale yo quiero decirle a las personas que están conectadas y han escuchado que realmente nos sentimos orgullosos de estar contando con los profesionales que estamos contando de la casa como dijimos ayer también de nuestra casa y que nos sentimos orgullosos por tener la calidad de profesionales que tenemos el día de hoy hemos tenido la facilitación por parte del maestro Jesús Guzmán de conocer estos o sea la razón por la cual estamos planteando utilizando y explicando estos tres sistemas al decir que pues son los tres que se autorizaron en en el uso de los informes de EPS y de algunas también en algunas tesis verdad a nivel de licenciatura se vieron ventajas se vieron desventajas se hablaron del clásico francés o latino y también del que nosotros hemos mencionado Lancaster en la parte del aspecto numérico y que hoy conocimos que se llama ISO 690 2010 así es así es que gracias por esto quizá el mejor expositor por la parte de investigación que haces te agradecemos mucho Jesús gracias por estos por estas prácticas que tendrán que realizar los profesores y que tendremos que realizar a la vez la facilidad de saber que lo hicimos bien o que no lo hicimos bien y ver en qué nos equivocamos inmediatamente siempre con la ética de quien quiere aprender que no se engaña viendo primero la respuesta creo que estamos proyectando si tú lo ves Jesús estamos proyectando el diploma en nuestro agradecimiento si gracias maestra otorgamos el diploma para ti por esta exposición del día de hoy aunque cuando tú hablaste dijiste que le llamabas de otra forma verdad desafíos ventajas y desventajas pero lo que tenemos nosotros era sistema de citas y referencia Lancaster y clásico francés en el en el contexto verdad de este marco que le llamamos comunicación redacción y lenguaje así es que estamos muy agradecidas por esto y te lo haremos llegar en su momento pero nuestro agradecimiento ahí expresado en la pantalla creo que debo aclarar a los compañeros que están conectados que todos los materiales las presentaciones al finalizar la presentación de cada expositor subimos al drive su presentación pero todos los materiales especialmente en este momento los materiales del maestro Jesús ya están en el drive los materiales del licenciado Juan Pablo ya están en el drive y tenemos también materiales del doctor Oto Yela que estará exponiendo el viernes así es que compañeros ya no pregunten todo este material está en el drive para que usted lo baje ¿cuál es el enlace? el enlace del drive está en el afiche a través del cual les hicimos la invitación para esta capacitación busque su afiche ahí está el drive váyase al drive y puede consultar todos los materiales maestra Carlita hubo una información de una de las profesionales que está conectada que dice que en la parte donde pide correo acepta correo pero que en la parte donde pide nombre no acepta nombre en el formulario sí maestra gracias ya fue corregido muy bien ya me avisaron perfecto entonces les avisamos a todos los asistentes que ya fue corregido el errorcito y que ya pueden agregar su correo agregar su nombre es la forma que estamos confirmando la asistencia y que a partir de ahorita en diez minutos se va a cerrar maestro Jesús Guzmán no sé si queda algo pendiente maestra Carlita tienen la palabra y maestra Sandra González tienen la palabra para cualquier cosa que se nos hubiera quedado de mi parte agradecer a las autoridades de la facultad de humanidades especialmente al maestro Walter Mazariegos agradecer a usted maestra Brenda directora del IFA a la licenciada a la maestra Sandra González y a la maestra Carlita Valdés directora del departamento de educación virtual gracias por su apoyo y a la licenciada Ligia Miranda que supongo que está por ahí también muchas gracias por todo y gracias a los docentes por la paciencia que tuvieron porque es una gran cantidad de material en tan corto tiempo muchas gracias gracias Jesús por esa capacidad de sintetizar y darnos lo más importante verdad para que nos quedara la panorámica realmente gracias yo quiero decirle a Jesús que le agradecemos ya lo dijo Brenda pero esto es también personal porque pues tuvimos muy pocas pláticas con relación a que él estuvo muy dispuesto a colaborar con nosotros y la verdad es que es un tema sumamente importante es probable que muchos profesores pudieran decir bueno pero eso ya ni se está trabajando en la facultad la verdad es que en la facultad creo porque no no estoy muy segura que siguen todavía utilizándose estos sistemas o referencias en el EPS o no sé si en el EPS pues ya esté establecido como obligatorio el APA no lo sé lo vamos a averiguar pero son temas sumamente importantes porque necesitamos conocerlos a profundidad el día de mañana no sabemos a dónde podríamos ir a trabajar aparte pues de trabajar con la USAC y que nos pidan que apliquemos estos sistemas de citas o referencias entonces creo que es de mucho mucho aprendizaje o tal vez refrescamiento de ese aprendizaje que cada uno de nosotros pueda tener en este tema desarrollado hoy así es que Jesús muchísimas gracias a usted maestra sí muchas gracias maestro por toda la actualización para que de repente estamos acostumbrados solo a manejar o a utilizar un solo sistema de referencia cuando hay pues una diversidad y pues considero que ha sido de mucho valor para todos muchas gracias a usted maestra carlita gracias por su apoyo técnico y gracias también por su colaboración permanente a la orden fíjese que no me deja muy bien solo solo decirles a todos los profesores conectados que el día de mañana no tenemos sesión que la próxima sesión la tenemos el viernes con la lectura de libro y examen a la carta que la tendrá por disertar el doctor otoyela y que luego la tercera parte que sería el tercer sistema que es el APA lo tendremos el 3 de agosto en esta misma en el mismo horario por la doctora Alice Burgos para complementar los sistemas de los que hablamos hoy que son los que se están pues utilizando están aprobados para utilizarse en en grado verdad y en y en grado y en y en pregrado así es que pues creo que no nos queda más que desearles a todos los profesores que sigamos estando con salud y con vida y agradecer cada día por por esto que tenemos verdad y vivir intensamente nuestro día así es que que Dios nos siga protegiendo y muchas gracias y feliz tarde feliz tarde muchas gracias Carlita no me permitió abrir la cámara bueno que